...es absurdo y ridículo, dijo entre otras cosas. El que trabaje será compensado, el gobierno deberá pagar doble a los empleados públicos. Esto contaba esta mañana Rodolfo Suárez en el aeropuerto del gobernador de la provincia. Lo que primero pensamos que era una operación de prensa para perjudicar al presidente porque no se nos podía ocurrir que se declare un feriado nacional por un recorrido que va a ser por Buenos Aires el seleccionado argentino, ¿no? Que tenemos que ver acá en Mendoza, pasaron las horas y aparentemente apareció otro decreto ya con más formalidad, pero recién a la 1 y cuarto se publicó el decreto en el boletín oficial que es el momento al cual estaba vigente. Un poco ocurrió lo mismo que la otra vez, son decretos de feriados que se sacan entre Gallo y Medianoche de un momento para el otro, que está fuera de la ley si bien es un decreto de necesidad y urgencia, que es una ley, está fuera de la ley que reglamenta los decretos en la Argentina, que los establece específicamente y cómo hay que declararlos, con lo cual nosotros hemos manifestado nuestro desacuerdo, creemos que no es el camino, que es absurdo, que es ridículo. Y última lo que tendrían que haber hecho es en Gran Buenos Aires, entre Kicillof y Rodríguez Larreta, y el presidente se ha puesto de acuerdo de una movilización en Gran Buenos Aires, pero es absurdo que un país se pare con las tremendas consecuencias económicas que tiene para un país parar todo un día entero. Así que nosotros hemos instado a la gente que trabaja, que siga su día con normalidad, haremos lo mismo que la otra vez, a aquellos que no han ido a trabajar no se les descontrará el día, a los que han ido a trabajar, me estoy refiriendo al sector público, a los que han ido a trabajar se les compensará el día con posterioridad, pero la mayoría de la gente con los informes que tengo en este momento, está funcionando toda la administración pública con normalidad, la economía, los comercios, está todo el mundo trabajando. Es que no estamos diciendo que no lo acatamos, porque es un decreto que está vigente y nosotros no tenemos la facultad de decir sí o no, pero sí tenemos la facultad de trabajar, que también es un derecho con rango constitucional. Entonces le hemos dicho a la gente, trabaje y se le compensará el día a aquellos que trabajen, pero no se puede parar un país. Pero obviamente que el decreto está vigente, por eso compensamos el día. Hoy era para salir con un discurso, este ejemplo que han dado a los muchachos, que es esfuerzo, que es mérito, que es trabajo, que es planificación, que es lo que necesita la Argentina, y no introducir un nuevo tema que realmente es una demagogia populista, declarar un feriado en todo el país. Realmente a mí me suena absurdo. Ahora, ¿quién toma esta decisión? Yo creo que son malas decisiones que toma y creo que en definitiva ocurre lo que ocurre, que la gente no lo acata, porque es una decisión ilegítima que no tiene el consenso de la gente, por eso está funcionando todo con normalidad. Si resulta hasta absurdo que un micro que va a ir al obelisco, tengamos que parar toda la economía de Mendoza, de San Juan, de Río Negro, de Salta, de Tucumán, no tiene ningún sentido.